Hasta ahora no sé nada, por ahora enfocado aquí en Emelec y esperando a ver qué pasa. Sabemos que llegó la propuesta formal acá al Club Sport Emelec de 7.5 millones, que sería su precio. ¿Cómo toma esto también? Porque ya el Emelec también lo ha dicho, de por hecho, que sí llegó la propuesta. No, como le digo, hasta ahora no sé nada, no he conversado con mi empresario y voy a esperar a ver qué pasa. Pero en lo personal, ¿cómo toma esto, esta gran oportunidad, Rob Ryan? No, nada, muy tranquilo y saber aprovecharla, nada más. ¿Cuál es su objetivo? ¿Ah? Su objetivo, si no acá en el club. ¿Cuál es la consigna que tiene hasta ahora? No, nada, seguir marcando goles y aportar mucho al equipo. ¿Es una liga, la mayor Luis Ucrania, que atrae bastante también al fútbolista ecuatoriano? Sí, sí, se ve que es una liga muy buena. ¿Pero en lo personal, qué es lo que quiere Brian en el Club Angulo? No, por ahora enfocado aquí en Emelec y si se da la oportunidad de salir, sería buenísimo. Bueno, ¿ha conversado a lo mejor con Joao Plata, que está en la MLS? No, no, no he conversado. ¿Ah? ¿Se ve haciendo goles allá, Brian? Ajá. ¿Se ve haciendo goles allá? Sí, se ve la oportunidad, sí, no. ¿Qué le ha hecho su representante, Chamorro? No, nada, que siga trabajando, que me siga cuidando, que todo se va a ir solo. Ahora, desde un comunicado de ellos dicen que antes del 13 de julio tiene que presentarse. No, no, no sabía nada y si me comunican, bienvenido sea. Brian, ahora de este rival que viene, Guayaquil City, ¿de qué se puede sacar? No, como se sabe, Guayaquil City es un rival muy complicado, entrenando de la mejor manera para poder sacar esos tres puntos.